¡Jajaja! Eres estúpido y no eres de nuestro nivel económico. Necesitas cohete para acercarse a nuestro nivel. ¡Sí! Y tú no tienes la misma ropa. Nuestra ropa es limpia y la tuya es sucia. ¡Eres pobre! Hola, ¿cómo fue tus días? Trabajé duro en la empatadora. Olé por nuestra familia después del trabajo. Espero que tengamos suerte en el futuro. Mi día fue terrible. Los niños se rían de mí. ¿Por qué se rían los niños a ti? Porque no tengo zapatos, tengo ropa vieja de mi padre, y no tengo la misma piel que la de ellos. Porque traje duro con mi padre en el suelo. Estudia y obtengas un empleado que puede soportar tus futuros gastos. Es necesario que tú vayas a la escuela si quieres obtener una vida mejor. Yo también. Ay, qué feo. Nosotros necesitamos más dinero para apoyar nuestra familia. Ahora no tienen bastante dinero y el hijo tendrá que trabajar. Esposa, pienso que es necesario trabajar en Los Ángeles para ganar más dinero por nuestra familia. No quiero que mi hijo trabaje en lugar de ir a la escuela. Él necesita ir a la escuela, entonces no es necesario que él trabaje duro como nosotros. Salgo para Los Ángeles en la mañana. Amén. 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 Mi hijo me gusta mucho. Tú deseas trabajar conmigo. Es muy importante para obtener un buen trabajo para la futura familia. Ya lo sé, papá. Es muy importante. Pero no quiero ir a la escuela. No puedo tener una educación. ¿Por qué? ¿Son los muchachos otra vez? ¿Sí? Sí. Los muchachos se ríen de mí otra vez. No te preocupes por los muchachos, hijo. Preocúpate con ti mismo. Te amo, hijo. Tú vas a trabajar conmigo cada día. Voy a sentarte sobre mis hombros. Cuando vamos a la casa... ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? Es un desastre. El corazón no me suena. El padre de mi vecino está muerto. ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Llama a la policía! ¡Hora! ¡A NUEVA! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes hacerme un pariódico? Claro. Aquí tienes. Chico, eres muy potente para este trabajo, ¿no? ¿Por qué no estás en la escuela? Para sustentar a mi madre y ganar mucho dinero. No quiero ir a la escuela. Oh, mira, estas naranjas son como las que yo ayudé a mi padre a cogerlas. Yo recuerdo los naranjas y me palpa con los brazos abiertos para mí. Recuerdo los tiempos buenos ahora. Mi vida coerente es muy diferente de ahora de mi niñez también. Ahora tengo un trabajo en una oficina del estado y una familia buena. Nada, hija. Simplemente estoy recortando de mi vida anteriormente de hoy. Y cuando me sentía mal porque yo no entendía este país que cuando yo entendía ahora. Ahora entiendo por qué tu vida era dura. No fuiste a la escuela y tuviste que trabajar más. Entiendo. Yo voy a asistir a la escuela para una vida mejor. No es suficiente para entrar en la escuela. You're dirty Hola, ¿cómo fue tus días? Trabajé con Elena de Bacadona Hoy fue nuestra familia después del trabajo Espero que tengas más suerte en el futuro Mi día fue terrible Los niños se reían de mí ¿Por qué se reían? Ahí está ío Dios, darme la fuerza para apoyar la familia y... ¿No? No, no. ¿Just... Just... ¿Just go? I'm not recording, just go Oh, OK That's a practice run Asi que tú estás No, no, no Que si tú eres No, no, no ¿Qué pasa? Okey Querido Dios Querido Dios Dame la fuerza para apoyar la familia Y mejor Wait